bueno lo que vamos a necesitar va a ser pasta hojaldrada la pueden conseguir en ajúl en walmart target y también vamos a necesitar crema pastelera aquí les voy a dejar el link de cómo hacer esta rica crema pastelera y muy muy fácil de hacer pero si ustedes se quieren ahorrar este paso pueden utilizar para rellenar el pastel a whipped cream chantilly cualquier tipo de crema que ustedes pueden utilizar también vamos a necesitar el jugo de la mitad de un limón también vamos a necesitar azúcar glas fruta natural y fruta al almíbar la fruta que ustedes quieran chocolate derretido en este caso yo utilizar nutella y bueno esos son todos los ingredientes ahora sí vamos a empezar bueno lo primero que vamos a hacer vamos a poner un poco de harina de trigo en la superficie donde vamos a amasar nuestra pasta vamos a tomar una hoja de la pasta aljadrada nos aseguramos de que quede de las dos lados con harina así de esta forma nos aseguramos de que toda la pasta quede llena de harina de los dos lados ahora con un rodillo vamos a empezar a extender nuestra pasta holjaldrada de esta forma con mucho cuidado y no vamos a dejarla muy delgada esta lista la ponemos en nuestra charola para hornear bueno ahora con un cuchillo vamos a partir a la mitad nuestra hoja así de una sola pasta vamos a poder obtener dos hojas bueno si es que ustedes lo quieren un poco pequeño pastel si lo quieren grande con una hoja completa lo pueden hacer ahora vamos a tomar un tenedor y vamos a empezar a picar nuestra masa solamente para que no se vaya a inflar cuando lo metamos al horno a 390 grados fahrenheit o 200 grados celsius de ratitos van revisando sus hojas para que ustedes vayan viendo cómo se van cocinando y no se les vaya a quemar por lo pronto podemos trabajar ahora con nuestra azúcar glass lo que vamos a hacer vamos a ponerle el jugo de limón lo vamos a batir un poquito ahora le vamos a ir echando el agua sólo le vamos a echar un poquito si necesite ustedes le van a ir echando poco a poco pero para empezar sólo un poquito revolvemos muy bien hasta que tenga una consistencia totalmente líquida miren yo la voy a dejar un poco espesa para que no se me vaya a escurrir cuando yo lo ponga en el pastel por otro lado miren ya están listas mis hojas de hojandra están bien doraditas lo dorado va a ser depende de ustedes y ahora sí a empezar a rellenar nuestro pastel vamos a utilizar nuestra crema pastelera o nuestro chantilly como ustedes gusten lo empezamos a batir vamos a agarrar sólo una hoja primero después vamos a empezar a poner fruta en este caso yo voy a poner sólo fresa después voy a poner una capa de mi nutella ustedes pueden poner chocolate derretido yo voy a poner nutella después pongo otra hoja de hojaldre encima y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hicimos al principio ponemos nuestra crema luego la fruta y luego el chocolate derretido en este caso yo sólo lo voy a hacer con tres hojas en este caso esta sería la última voy a poner chantilly alrededor para cubrirlo miren de esta forma más o menos puede les puede ir quedando así se va a ir viendo ya ven ahora voy a poner mi azúcar glass encima lo voy a cubrir todo ya que lo terminé de cubrir todo completamente con whipped cream y nuestra azúcar glass ahora sí a empezar a decorarlo la decoración va a ser completamente al gusto de cada quien ok yo lo voy a decorar de esta manera si ustedes lo quieren hacer igual que yo perfecto solo vamos a ir poniendo unas líneas aquí con nuestro chocolate derretido y después con un cuchillo vamos a ir aquí haciendo el diseño no soy una profesional para esto pero el chiste es que se vea bonito y ya casi lo tenemos listo ahora hay que decorar con nuestra fruta y miren así me quedo a mí se ve muy bonito está riquísimo fácil de hacer miren ya cuando lo cortan como se ve dentro crujiente la fruta la fruta la crema la pasta está delicioso chicas bueno espero que les haya gustado esta receta si les gustó no se les olvide poner dedito arriba suscribirse a mi canal y que dios las bendiga nos vemos para la próxima bye bye